Bueno mi gente, esta es Daniel Mr. Clutch Mercado aquí diciendo valió la pena la amanecida el juego de Puerto Rico fue a las 4 y media de la mañana que juegazo lo que parecía yo veía los twitters y me daban hasta gracia porque en cierto modo que tuvieran verdad era como que no había pasado ni un juego ya estás criticando al equipo, ya estás diciendo no, que si Varea, que si Carlos Rivera y ahora todos tienen que callar y disfrutar la victoria porque Puerto Rico de 18 abajo que estuvo y de 14 abajo que entró el cuarto parcial ganaron el juego 83-81 con un canasto faltando básicamente segundos .7 segundos de Javier Mujica en la tablita pero no tan solo el canasto de Javier Mujica, no tan solo los 3 bombazos clave que David Huerta metió en cuarto parcial de los 13 puntos de sus 32 en el juego sino que por fin regresó la cría boricua esto se trata cría boricua usted si no ha visto el juego porque obviamente estaba descansando le recomiendo que vea este juego que lo vea completo que tome notas si le quiere tomar notas de las cosas buenas y malas que hizo Puerto Rico posiblemente los primeros 42 minutos de juego todas las notas van a ser negativas la realidad es que al final del cabo una victoria es una victoria si Edicacia no tiene que hacer unos ajustes pero al final Puerto Rico jugó defensa y la defensa trajo ofensiva si vieron mi twitter básicamente toda esa fue mi crítica hay que jugar defensa la defensa trajo ofensiva no guardia una línea de 3 lo que en el primer cuadro en la primera mitad permitieron 5 canastos de Jack Chalet Cady perdonen los nombres de Irán los apellidos de Irán son un poquito complicaditos fuera de Haddad que jugó en la NBA todos son un poquito raros pero ese es el número 8 de Irán que anotó 5 de 6 bombazos en la primera mitad Puerto Rico en la primera mitad y vamos a hablarle ahora al director del juego se le vio un mal body language y cuando digo un mal body language es que no se le vio con esas ganas a diferencia de Irán su defensa no estaba rotando sus jugadores no estaban llegando a tiempo no identificaron a veces es difícil hay que hacer esto a veces es difícil prepararte a veces cuando tú no conoces a los jugadores pero yo entiendo que para eso está un coachista que tiene que hacer ese trabajo pero no se vio en la primera mitad y se identificara quién era el que estaba atacando el canasto quién era el que estaba llevando la bola abajo quién era el que estaba tirando y la defensa tuvo problemas tuvo problemas de rotación la ofensiva fue interesante porque todo el mundo estaba llevando la bola estaban tratando de anotar a veces la bola no entra atacaron canastos tumbaron tiros de tres Eddie no tuvo miedo en usar sus 12 jugadores lo cual voy a aplaudir siempre porque uno no puede ver esto como solamente unas victorias aquí la gran victoria es darle esa experiencia darle esa cancha a estos jugadores muchos de ellos jóvenes muchos de ellos son su primera vez que van a jugar a este nivel muchos de ellos necesitan esa confianza del dirigente y yo le voy a dar ese aplauso a Eddie que usó sus 12 jugadores que sea un minuto pero todos sudaban su camiseta y todos tratando de hacer un granito hay que darle mucho crédito a Piñeiro que en la primera mitad anotó 8 puntos no jugó mucho en la segunda mitad pero el rato que estuvo jugó bastante bien los dos lados de la cancha Balman como siempre siempre es bueno tener a Balman porque inyecta energía tal vez no es el Balman que va a anotar 20 o 25 puntos o 12 rebotes que él pues tal vez es el perfecto pero es un Balman que se va a fajar en los minutos que te des igual que Clemente se faja y si van a hablar que si Jorge Brandía bueno Jorge Brandía tiene sus pros tiene sus contras hay que ser justo con él al principio se le alimentó y produjo cuatro puntitos y tal vez no hizo más nada se le hizo difícil y galía a un jugador como Haddad pero bueno mismo es un jugador que tiene que coger confianza es un jugador que tiene que coger cancha es un jugador que tiene que ver cuáles son sus pros y cuáles son sus contras y trabajarlo hacer sus ajustes Haddad estaba imposible para él pues eso hay que entenderlo pero igual Collier es más bajito hizo un mejor trabajo la segunda mitad así que todo es posible y si en Puerto Rico necesita goles de Brian que se suelte que sea más que juegue que se disfrute el juego a eso lo veo como que más preocupado por hacer las cosas bien y que bien pero tienes que disfrutarte el juego creo que es mucho mejor jugador de lo que a veces se ve en cancha y creo que puede ser más productivo de lo que se ve en cancha y Puerto Rico necesita eso igual que necesita de Brady un poquito más de simplemente venir a dar uno que otro la primera mitad domina 49-31 por 18 Irán Irán tiró excepcional tiró 45% de la área de dos puntos en todo el juego 44 de 20 y tiró 21 de 10 para un 48% de la línea de tres puntos muchos de ellos en la primera mitad tiró del tiro libre 69% por un 16-11 pero este el dominio de los rebotes fue marcado 46 a 35 Puerto Rico en ofensivo 15 a 12 no fue marcada diferencia a pesar de que Haddad literalmente estaba dominando la tabla aquí la clave fue Puerto Rico hizo más asistencia distribuyó el balón 18 para mí 22 a 25 es lo que Puerto Rico debe estar haciendo en asistencia para que el juego sea más compartido ofensivamente eso va a ayudar a Puerto Rico pero lo que me gustó y es lo que hago hincapié solamente 7 de Nobel oye gente hay que darle un aplauso a Puerto Rico solamente botaron 7 balones eso es importantísimo en cualquier nivel de baloncesto usted diga lo que quiera inclusive Puerto Rico perdí ese juego y tú decís wow 7 de Nobel y perdiste este por lo menos estás protegiendo el balón si hay que hacer los otros ajustes pues se hacen los ajustes pero por lo menos fue a 18 de Nobel de Irán hay una gran diferencia claro Puerto Rico es capo con la victoria pero hay que darle un buen aplauso por eso por aguantar bien el balón yo escuché críticas de los armadores yo creo que Ángel Rodríguez no tuvo su mejor juego creo que puede ser más productivo pero yo entiendo que Gary Bro jugó muy bien vamos a vamos a poner algunas cosas Barea no va a salir por ahí Carlos Arroyo no va a salir por ahí son dos de los mejores jugadores que ha tenido en la historia de Puerto Rico igual que Piculín Ortiz no va a salir por ahí y felicidad a Pico por ese salón bien merecido para mí uno de los más importantes jugadores del Toro de Puerto Rico y posiblemente el mejor representante del baloncesto en Puerto Rico es mi opinión así que no podemos estar mirando el pasado Carlos Rivera lamentablemente no está tampoco si mucha gente lo quiere poner no está los que están son Gary Brown y Rodríguez y ellos dos tienen la encomienda de distribuir el balón ahora tenemos que aprender que nosotros tenemos allá en Clavel que tenemos a David Huertas que sabemos a Javier Mojica y que ellos pueden anotar el balón no dependemos que Gary Brown y a Rodríguez sean los que anoten como pasar con varias arroyos tenemos un equipo un poco diferente tenemos jugadores versátiles todavía yo no he visto un Franklin que hoy no tuvo un gran juego que a veces produce también no razón de la defensa también produce la ofensiva tenemos un equipo un poco más completo tal vez lo que teníamos los años pasacrados no tiene la experiencia de otros equipos pero no importa eso es lo que hay esto es lo que hay y tienes que aceptarlo lamentablemente ya no es el tiempo para ver quién iba y que no ya están los que están igual todo equipo está en transición inclusive de Estados Unidos que es un equipo bastante joven y sin experiencia pero ese es el baloncesto así que tenemos que meter manos y Puerto Rico hizo un trabajo excepcional de venirle atrás se ganó hasta la gente a su favor y darle esa victoria grande para el país por lo que muchos pensaban que Irán era un paseo pues mira se equivocaron porque aquí no hay paseo así que creo que creo que tenemos que dejar las comparativas el que no está no está el que está el que está y apoyar los que están sobre todo darle más energía buenas vibras porque llegó el milagro pedí un milagro y llegó el milagro así que vamos a ir pompeándolo porque el próximo juego contra España el lunes a las ocho y media mañana ahora en Puerto Rico si no me equivoco así que pendiente hay que estar vamos a ver nunca nunca sabe ahí está está cualquier cosa puede pasar esto es el baloncesto lo importante es jugar perfecto bonito y bello y mira Puerto Rico ni jugó perfecto ni jugó bonito y bello y como que ya terminó con una victoria la segunda mitad Puerto Rico empezaba cada vez que empezaba un rally los paraba tiran hay que darle mucho crédito a Haddad y no está solo metió 22 puntos 16 rebotes 4 asistencias metió 2 canastos de 3 matadores uno para empatar con 4 segundos 81-81 estamos hablando del centro tirando a lo loco y básicamente metiendo un tiro de 3 pero así es la vida aunque el jugador el otro jugador de Irán que fue el que básicamente nos mató con 6 bombazos de 3 fue Yachal Yachal Di Cardi si se puede decir Yachal Di Cardi vamos a decirle así así que el número 8 metió 22 20 en los primeros tres cuáderes solamente dos puntitos en cuarto cuáderes igual 17 Haddad en los primeros tres cuáderes solamente 5 con ese canasto de 3 que metió para empatar el 81-81 Irán jugó muy bien jugó una ofensiva donde bien parecida a lo que Puerto Rico pretendía hacer mover el balón y tomar tiros de 3 bastante cómodo claro a diferencia de Puerto Rico Puerto Rico no tenía un hombre grande como Haddad que establecía la pintura que dominó la pintura que dominaba los rebotes que posteaba y no quiere decir que Brian Collier o Brady o Balman o Clemente no lo pueden hacer pero Puerto Rico está buscando jugar un poco más arriba que en el post y Haddad aprovechó la falta de estatura de Puerto Rico y la falta pues de tener un hombre muy groso que pudiera pararlo ahora Puerto Rico hizo unos ajustes hay que darle otro crédito a Edicaciano hizo unos ajustes bien chéveres al final en el cuarto cuadro casi final de juego donde empezaron a salir le Collier empezó a buscar la bola en el piso ese cuadro Mujica Gary Brown de un Collier con Balman y David Huerta fueron los que ganaron el juego lo ganaron la defensa y la ofensiva vuelvo y digo defensa tras ofensiva Puerto Rico tiene que tener mentalidad defensiva hay que darle el crédito al mundo de Edicaciano de seguir buscando a David Huerta que está caliente seguirlo buscando 32 puntos 19 en 3 4 13 en el cuarto parcial eso es clutch como siempre he dicho Eddie gracias por darle la confianza que Huerta necesitaba y ahora David Huerta se está convirtiendo en el mejor jugador que tiene Puerto Rico jugando defensa y jugando ofensiva y eso es lo que esperamos de David Huerta porque talento lo tiene y eso es bueno para Puerto Rico porque entonces ya tú tienes un jugador en la posición 2 con la capacidad de anotar no tienes que ponerle toda la presión del mundo al armador el armador puede distribuir el balón Gary Brown hizo 4 rebotes 4 asistencias y 10 puntos creo que hizo un trabajo muy bueno puede subir más asistencias pues ahí está la diferencia de las 22 25 18 Puerto Rico si llevamos a 22 esos son 4 más y Gary Brown fácilmente puede terminar con 8 asistencias que es lo que tal vez esperamos de un armador recuerden nosotros estamos acostumbrados a venir en el tiempo de barea y de arroyo que el armador era el que cargaba el equipo tenemos a David Huerta tenemos a Javier Mujica tenemos a Yayan Clavel tenemos jugadores como Palman como Piñero que pueden anotar tenemos que llevarle la bola así que necesitamos que el armador distribuye el balón que no lo yo lleve y que le lleve la bola a los tiradores como lo hizo hoy Gary Brown como lo hicieron hoy hoy fue el mejor ejemplo de como Puerto Rico jugó con cría jugó con corazón y jugó con la cabeza como debe jugar llevaron la bola me dieron el tiro clutch y ahí está la victoria este hay que decir Mujica obviamente no está solo un autor que no hace victoria 8.4 reboles dos vueltas de balones ese es Javier Mujica muchos a veces lo tiran como que no sirve es un tipo que al igual que Gary Brown al igual que David juega Balma Clemente juegan con el corazón y no tienen que ser los más habilidos del mundo pero se juega y se entrega así que todo el crédito del mundo para Javier Mujica pues el trabajo excelente que hizo especialmente en ese cuarto parcial todos sus puntos fueron en cuarto parcial para empezar así que tenemos talento lo importante es usarlo y lo que me gusta de dedicación es eso que no tiene miedo de usarlo de usar a lo mejor que tenga mira Clemente se le salió un lástima con tobillo y fue para bien para Puerto Rico pero esperamos que Clemente se recupere de la victoria salió brincando saltarlo así que Puerto Rico tiró 20 de 16 para un 80% del tiro libre muy bueno 23 de 7 tiros de 3 puntos 30% no muy bueno pero los canastos que metieron fueron canastos en el momento preciso así que no voy a pelear por los 23 tiros que tomaron y porque honestamente los 23 tiros yo no tengo nota de que fueron tiros malos si la defensa te da el tiro te da el tiro si no lo metiste lamentablemente tal vez uno que otro de Balman pero es parte del juego yo creo que no me voy a poder criticar cada tiro cada movida porque el baloso de Puerto Rico empezó a correr la ofensiva mejor y 32 puntos del cuarto cuadro a 16 o sea fue increíble increíble de verdad fue un tremendo juego para Puerto Rico lo próximo por Puerto Rico es España como dije aquí es bien importante no tan solo ganar uno quiere ganar pero de perder no perder por pela porque puede haber fácilmente un triple empate España ganando la primera Tunisia Irán y Puerto Rico literalmente empate y se van por los puntos así que es bien importante que Puerto Rico juegue un juego mejor que el que hoy a un mejor arranque y que traten de ganar España y de perder pues no perder por pela o perder tratar lo más cercano posible pero si salir a ganar que es lo más importante empieza el World Cup este World Cup empezó muy bien para Puerto Rico para los fanáticos le dieron un manjar de juego déjame darle un poquito de resultado hasta ahora Serbia le dio una pela asquerosa en gola 105-59 Polan venció déjame darle por aquí un poquito más información del volvió un poquito más ahorita no me está ayudando un poquito la computadora aquí pero ok Serbia le ganó a Angola 105-59 Polan le ganó 73-57 Venezuela una dura derrota de Venezuela pero nadie está eliminado todavía Rusia le ganó a Nigeria 82-77 y después de Puerto Rico 83-81 a Irán próximo queda Italia contra Filipinas a las 7 y media de Puerto Rico 6 y media central a las 8 de la mañana China contra Cote de Ibiori Argentina y Corea 7 y media 8 y media y Tunisia contra España 8 y media eso es lo que queda para hoy 31 sábado hay muchos eventos también de MMA lucha libre así que te lo disfruten para nosotros también hay así que hay de todo un poquito yo lo voy dejando a ver si puedo dormir un ratito que tengo que trabajar ahorita pero ustedes saben que me ahí está Daniel Mr. Closure Twitter ese es mi Twitter me consiguen en ClosureDeportivo.com en el fanpage en los grupos del ClosureDeportivo únanse y sea parte de la conversación y sobre todo en el canal de YouTube el ClosureDeportivo YouTube www.youtube.com el ClosureDeportivo slash PR ahí puede ver el video de diferentes coberturas que hacemos de diferentes deportes así que aquí están los numeritos como digo siempre mira tengo mis numeritos así que eso está ahí siempre me gusta llevar mis numeritos en los partidos y estaremos en el próximo juego Puerto Rico comentando qué pasó tremenda victoria Puerto Rico 83-81 el bombazo de Mojica empata 78-78 otro bombazo de Mojica de perdón de vuelta 78-78 otro bombazo de vuelta 81-78 Jadao y tira un bombazo faltando 4 segundos 81-81 y Javier Mojica con punto 7 un tirito en la tablita y le da la victoria a Puerto Rico así que tremendo Puerto Rico vino desde 18 abajo 14 en el cuarto parcial abajo y el milagro llegó así que gracias a todos los que apoyan y mandan buenas brides al ClosureDeportivo pero sobre todo apoyemos a nuestros equipos nacionales equipos Puerto Rico y todos los que están siguiéndome en otros países que apoyan a su equipo nacional porque es patria patria va primero así que hasta la próxima cuídense y check it out